¡Hola! ¿Cómo están? Estoy aquí en mi escritorio, escuchando piano. Oye, a toda la gente, sé que hay mucha gente que está aprendiendo allá afuera y que les serviría mucho un consejo. Yo ya llevo aprendiendo hartos años. Mi marca se llama Greenglass. Probablemente la han visto, han visto nuestro anuncio y cosas así. Pero les tengo buenas noticias. Les quiero enseñar algo que a nosotros nos sirvió mucho para vender más. Y es mandar mails. Yo sé que muchas personas creen que el mail no funciona, hacer email marketing, o lo llaman spam. Pero cuando uno lo hace bien, funciona. Y les voy a contar una historia. Yo cuando partí haciendo mails, partí el año 2012 o 2013. Tenía 23 años. Hoy ya tengo 30. Y la primera vez que mandé un mail, vendí cero pesos. Vendí cero pesos. Tenía 60 suscriptores. No me abrieron el mail, nadie me buscó. Pero hoy día, lanzándonos siete años en el futuro, cada vez que mandan un mail, estoy muy feliz porque venden promedio como un millón de pesos. Y a la gente le gusta y cada vez se suscriben más personas a nuestro mail. Entonces, bueno, aquí mucha gente va a decir, ver para creer. Lo voy a mostrar acá. Ojalá que sea. Bueno, ahí está mi página. Acá está la herramienta de email marketing que nosotros usamos. Y pueden ver que en los últimos 30 días, eso fue lo que vendimos. Vendimos 85 millones, pero aquí por mail vendimos 27. O sea que un 32% de nuestras ventas se dan por mail. Y de ese 32% fueron 15 millones automáticos y 12 millones que fueron por campañas. Ya que mandamos un mail y la gente lo vio. Entonces, eso. Les voy a... Bueno, hice un curso para enseñarles a las personas. Tengo varios videos en YouTube gratis, completamente gratis, que te enseñan a hacer esto. Lo puedes ver en nuestro canal Haciéndolas Juntos en YouTube. Pero bueno, si quieres ahorrarte todo ese tiempo y tener como un plan de acción y poder ver todo lo que yo he hecho. Todas las automatizaciones, los mails que he hecho, cómo lo hago para que la gente no ignore los mails. Te dejo acá un link a un curso que hice. Mira, se llama curso básico de email marketing. Básico, porque voy a hacer un avanzado que va a ser... Te va a volar la cabeza. Bueno, y del básico probablemente también te guste mucho. Pero para llegar a ser avanzado hay que trabajar. Entonces, por eso estoy mostrándote el curso básico por si no sabes de email marketing. Si sabes, toma el curso no sabo. Pero todavía no lo lanzo. Pero el de básico sí. Entonces, te vamos a traer el curso básico. ¿Dónde está? Bueno, está en el link que te dejé, pero en ese link vas a llegar a... Aquí. Va a llegar el curso básico de email marketing, ¿vale? Que cuesta 97 lucas, pero... Te lo voy a dejar a 47, ¿vale? Lo voy a meter ahora. Lo voy a cambiar el precio. Lo voy a dejar en abril o por el mes que sea. Ahí veo si lo bajo, ¿no? Pero voy a bajar a 47 lucas, ¿vale? Quiero que lo hagas. Quiero que lo veas, que te guste. Si no te gusta, te devuelvo la plata. No me importa. No me importa. Pídemelo. No te voy a poner cara de culo. Te va a volver rápido. Tengo un equipo conmigo que trabaja. Tengo en administración. Así que podemos hacer esas solicitudes rápido, ¿vale? Y eso. Quiero... Mi deseo para ti es que le vaya bien a tu marca. Que puedas tener más clientes. Para que puedas servir bien a tu comunidad. Para que, no sé, le vaya bien a tu familia a ti. Para que te autorrealices. Y uses esta herramienta. Que es muy buena. Eso. Nada más. Podría hablar horas, pero... No te voy a quitar más tiempo. Velo ahí mismo. Ah. Sí. Una última cosa. Esta. Si le haces... Ah. Pero se me olvidó. Una última cosa. Puedes probarlo sin costo. ¿Vale? Liberé unas clases. Liberé las primeras clases. Para que veas si te gusta o no. Si te va a servir. Así que... Lo puedes probar sin costo. Mira, de hecho. Te voy a mostrar acá. Entonces, aquí está el curso. Ahí lo puedes comprar. Que le va a bajar de precio. ¿Vale? Así que no le digas a nadie. Pero lo voy a bajar por un ratito. Y aquí, donde dice... Pruébalo aquí. Te va a llevar a otra página. Que dice... Curso de email marketing. Blah, 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 blah. Y acá te liberé clases gratis. ¿Vale? Hay una introducción. Acá está el mundo del email marketing. Cha-chan. Aquí. Mira, 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 mira. Mira, vamos. Ah. A ver qué producción. Oh, qué vergüenza. Estoy escuchando música. Ya, espérate. Ahora sí. Pero mira qué producción. Mira qué producción. No, no, no. Qué va a quedar. Se ha llegado en modo... ¡Felicitaciones! Entonces ahí te enseñamos las automatizaciones, cómo capturar correos. Te permite. Cómo hacer campañas de suscriptores. Ahí te muestro todos mis números también. Está súper interesante. Eso. Ojalá que lo disfrutes. Me llamo Oscar de Haciendola.com. Dale click al link ahí antes de que lo baje. Porque probablemente va a bajar este anuncio. No va a durar mucho. ¿Vale? Chau. Qué día.